Cuando yo estaba pequeño en aquellos tiempos viejos cuando todo era barato Un día me mandó mi padre a trabajar para un ato porque yo quería estrenar sombreros, ropa y zapatos La tarde que llegué al punto con la maleta en el hombro con machete y garabato Una muchacha bonita de lo negro y color blanco le preguntó a su papá que quien era ese muchacho Me dieron una tarea de callejón y salí como a las cuatro Menos mal que en la mañana yo había comido pan de trigo con guarato Una noche la muchacha me convidó a caminar por el patio Me propuso que jugáramos el escondido que era su juego de encanto Le dije vaya a esconderte y la muchacha salió derechito para un cuarto Al rato me pegó un grito ven a buscarme muchacho y la encontré boca arriba acostada sobre un caucho Me dijo mira cariño vamos a jugar ahora el juego de naraguato Yo soy la mata de mora y tú te montas bien alto y si no la complacía me iba a decir que era pato Yo tuve que complacerla pero sin culpa porque estaba en arrebato Culpable fue la ratona por camorrera que le buscó pleito al gato La muchacha lo promete yo la veía vomitando a cada rato Y decía que se sentía en la barriga como que tenía un galápago Música Cuando el viejo se dio cuenta que la muchacha engordaba y yo cada día más flaco Ahí pensó que era tu hija la que me bebía el carato Me dijo ya sé que usted es el zorro cometapo Para que sepa lo bueno mañana cuando amanezca lo llevo al pueblo y lo cazo Pero yo muerto del miedo salí derecho a mi rancho y el viejo me fue a buscar para cazarme a lo macho Le dije llévenme preso pero con su hija ni que esté loco me caso Esto le sucedió a ella por enseñarme el juego del aracuato Yo estuve siete años preso de todo el mundo llevando insultos y planados Pero a la hija del viejo yo le metí el cochino dentro del saco Música 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 Música